Dino-lingo 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 Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Y como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo